¡Exacto! ¡Vamos ganando 6 a 4! Señora, me agarro... Me voy a ir a que me den la segunda mano. Estoy feliz, no me voy a bañar. Buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal están el día de hoy? May. May. Allá está May. Es día domingo, gracias a Dios. Y voy con Ángel. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Te cepillaste los dientes? Sí. Mi primero trae. Vamos ahorita a... ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? El día de ayer, esta señorita tuvo un garacel. Garaje sale. Garaje sale, como es mejor conocido. O una venta de yarda, como ustedes le conocen. Venta de garaje, ajá. Y entonces estuvimos vendiendo. Gracias a Dios me fue muy bien. No les pude grabar porque estuve bien ocupada. Miren, voy... No sé si ustedes me van a poder ver, pero voy bien quemada de aquí. Más o menos se miran que estoy bien roja desde acá. Estoy bien quemada. Porque el sol estaba bien fuerte. Entonces ayer sacamos un tipo de desayunador que lo queríamos vender. Porque Ángel lo compró para uno de mis cumpleaños. ¿Verdad, mi amor? Porque lo querías. Porque yo lo quería. No, no quería el desayunador. Quería la silla para la isla. Acuérdate, quería la silla. Eso sí, pero no en el casisón. Quería la silla nada más. Pero don Ángel se fue a comprar el desayunador completo. Entonces este lo teníamos arriba, en el cuartito de arriba. Y estaba aventado ahí y me hacía estorbo porque yo quería ordenar el cuarto de arriba. Entonces me puse a mover ese comedor que era de mármol. Está bien pesado. Obviamente lo hice con ayuda de mi amiga, pero como quiera estaba pesado. Entonces Ángel piensa que yo hice un mal movimiento, que agarré aire a la hora de levantarlo. La mesa era de granito. Era de granito. Era de granito. Entonces, bueno, el caso es que estoy lastimada de la espalda y ahorita vamos a ir a que me soben a ver cómo me va. Ojalá que la señora tenga abierto el lugar porque no aguanto. Ayer no me podía ni agachar porque me dolía bastante. Así es que ojalá primero Dios que sí estén, que sí abra. Y ahorita adelante va mi suegro porque él nos está guiando para que vayan a sogar a su suegurita. Ah, no. A su nuerita favorita. La que no era. La que no era. A la nuera que no era. Entonces, pues ojalá primero Dios que sí esté abierto porque me duele bastante, bastante. Y para que yo me queje Dios duelo es porque de verdad me duele mucho. No es por sentirme macha pelo. Mylenia, desayuno. Gracias a Dios nosotros no hemos desayunado. No, porque la cipotra, ¿qué dijo? Pencha es el pelo. Ah, desmuerta, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Y tal vez hoy me voy a ir a cortar el pelo también y me lo voy a pintar de color más. Es que mira, cuando está en la cámara se me ve bien bonita, pero mira, vida real se me veía todo seco. Ya necesita cambio. Pero yo creo que solo me lo voy a cortar. Y está hecha con el pelo. Solo me lo voy a cortar porque... Las cremas. Sí. Me lo voy a ir a comprar también porque ayer gané el liderito en el garazón. Así es que, amigas, las dejo. Espero que estén teniendo un exitoso día en cualquier día que me estén viendo. Que Dios me las bendiga y me las bendiga y me las cuide mucho. Así es que les bendiga a dos veces. Así es que nos vemos. ¿Querés decir algo? No, que vamos. Yo me lo he contado con todos. Ok. ¿Y vos, May? Hola. Amigas, ya me fui a tronar. Me tronaron hasta el pelo. Hasta el pelo me tronó. Oye, esa señora me agarró por todos lados. Me dijo que no me bañara hasta el día de mañana. Estoy feliz. No me voy a bañar el día de mañana. No, ayer me bañé en la noche y me bañé en la mañana también. Me bañé dos veces ahí. ¿No te dijo que te tomaron una pastilla? Me dijo que me pusiera cremita y que si podía, me tomaran pastillas para relajarme. Así es que vamos a pasar a comprar unas pastillas y me dijo que estaba muy estresada yo que le pare el trabajo, que le pare el estrés, a la preocupación, a todo lo que le pare. Así es que voy a darle al estrés y a la preocupación y a toda esa vaina. Vamos a ir a desayunar porque mi esposito me va a invitar a desayunar el día de hoy. ¿Es muy bueno? Porque yo dije que en el verano me ibas a invitar. No, no. Yo ya pagué allá mi sobada que me ensayó porque andaba dinero. Me cae mal por eso andaba dinero porque yo quiero pagar todo. No, pero ya no, ya no, ya no. Bien, chicas, les quiero contar que me fui a comprar este tinte que es de Revlon y es el Dark Brown para ponérmelo en el cabello pues para ya quitarme lo que yo ando. Me compré dos. A ver cuándo me lo puedo poner. También me compré esta que ya me hacía falta porque se me había arruinado el otro. Me corté las pestañas y este corrector de ojeras. Creo que es mi tono, no sé. Es el tono con lo hueso así es que a ver si me queda bien. Ojalá que sí. Allá estoy yo. Ya estoy lista para irme a comer. Vamos a ir a almorzar por el campero, creo yo. Y así es como voy con unos chores, esta camisilla y con la cartera. Mañana le toca limpieza este espejo que ya está todo manchado. Ya es domingo por la noche. Yo estoy muy triste porque ya se acabó mi día de descanso. Allá está Ángel. Es mi día de descanso pero es el día de trabajo de Ángel porque a este hombre yo lo voy a amarrar. Lo voy a amarrar a la pata del sillón o a la pata de la cama. Yo no sé a qué pata la voy a amarrar pero tengo que hacer que se la pasó ordenando el garaje, cortando la yarda. Ahorita está ordenando aquí este mini guardador storage que tenemos aquí en... Storage. Storage que tenemos acá en la casa que hay muchas cosas. que todo eso creo que se lo va a llevar para afuera. Aquí está Meleni jugando con... Compró algo también para organizar las cosas de allá afuera que ya se los vamos a enseñar más tarde o mañana. Así es que aquí está ordenando él. Ya yo gracias a eso estoy mejor, mucho mejor pero como quiera el martes me voy a ir a que me den la segunda mano. Porque hay que asegurar. Sí, es como un tratamiento. Tenía el nervio asiático. Tenía el nervio asiático. Un poco... Asiático dijiste pero qué vergüenza. Un nervio asiático dije. No dije asiático. ¿Cuándo dije asiático? Mentiroso. Bueno, el caso es que ya estoy un poco mejor gracias a Dios. Ya me siento mucho mejor. Ya puedo dar el... Ya puedo caminar bien porque ahora en la mañana me desperté también caminando mal. Ayer me acosté con un gran dolor de espalda. Y vean, me corté el pelo. Bueno, yo creo que se los había dicho que me había cortado el pelo. Mañana me lo... Todo de negro. Ahí les voy a grabar a ustedes. Bueno, lo voy a dejar que siga ordenando porque si no se enoja el muchacho. No, mira. Yo voy a seguir viendo Exatlón. Mientras él lo ordena ahí, nosotras vamos a venir a ver Exatlón. Vamos ganando 6 a 4. 6 a 4. ¡Tres, dos, uno! Hola, buenos días, hoy es lunes 8 de octubre, ya súper rápido que se está yendo la semana y el día de hoy, ven, yo ando lavando, ando lavando ropa, bueno, ahorita voy a poner a secar una ropa el día de hoy está siendo un día súper rico, delicioso, el clima está muy bonito, vean ayer me fui a cortar el pelo, vean ahí me quedó mi trencilla, estoy cocinando por acá el arroz y acá la carne que yo creo que ya está, más tarde si Dios nos lo permite voy a tener que ir a hacer unos mandados a dejar unas cajas del internet de AT&T que, donde el cable, que pues no sirvieron y también voy a tener que doblar ropa, así que no sé si ustedes quisieran acompañar el día de ayer pues ya no hicimos nada, aparte de la noche ver exatlón, nos tomamos una taza de café con Ángel y pues ya nos venimos a dormir, yo me fui a acostar y él se quedó jugando con sus hermanos Play este en realidad es el cuento de nunca acabar de una ama de casa, por Dios si se ordena el baño, si se ordena el cuarto, si se ordena la sala, si se ordena la cocina en fin, siempre hay algo que hacer, así que me voy a poner las pilas porque ya falta poco para que almorcemos vean, está lloviendo y caperucita azul, no se quiere meter, solo fue una nube porque ya dejó de llover pero como quiera, vamos no, no, si está pringando, si está pringando, vente vamos está lloviendo mamá mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bye. 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 Bye.